El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis. El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis. El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis. El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis. El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis. El número 4, Gaetan de Roa para Bérgica, montando a Quelo Tuis.